La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días, sean bienvenidos a este webinar. Por favor, si pueden ver correctamente la presentación, escuchar el audio, que todo se encuentre bien, confirmenlo para poder dar inicio a la presentación. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a esta emisión que tenemos el día de hoy de un tema bastante interesante, que es proteger la información, proteger la información impresa a través de esta nueva impresora que nos presenta Fargo de HID, que es la DTC-1500. Y bueno, mi nombre es Jesús Terrazas, Jesús Alberto Terrazas, del Departamento de Ingeniería de aquí de Cisco, Chihuahua, y pues como siempre es un gusto que nos puedan acompañar en estas emisiones. El día de hoy también me acompaña otra persona que tiene bastante conocimiento en el tema, ya muchos años en el área de credencialización. Él es Armando Cárdenas de HID, él es el encargado de ventas para México. ¿Qué tal, Armando? Muy buenos días. Hola, Alberto. Buenos días a todos. Y bueno, recordándoles nada más algunos puntos clave, el área de preguntas en el chat, cuando quieran hacer algún cuestionamiento, quieran hacer algún comentario, lo pueden hacer libremente. También recordarles que la emisión está siendo grabada y al igual que la presentación, la pueden consultar el día de mañana en el centro de webinars de nuestro sitio web. Bueno, y sin ese preámbulo, pues voy a pasar los controles a Armando para que nos dé precisamente la plática acerca de esta impresora, cuáles son las cualidades y sobre todo cuál es el negocio que podemos encontrar a través de este, pues de este equipo que nos ofrece Fargo. Adelante, Armando. Hola, nada más confirmen que pueden ver mi pantalla. Ya tengo yo el control de la presentación, entonces nada más confirmar que pueden ver mi pantalla. Sí, todo correcto. Perfecto. Aquí me aparece ya el 100% la barra. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Como les comentaba, mi nombre es Armando Cárdenas, soy gerente regional de ventas para HID, la línea de impresoras que nosotros también la llamamos emisión segura. Y bueno, realmente el motivo del webinar no es presentar un producto como tal, digo, porque realmente lo que nosotros sí comercializamos son productos, son soluciones, pero es más que nada la presentación enfocada a estar conscientes de qué tan bueno, qué tan mal manejo de nuestra información pueden hacer ya sea nuestros clientes o nuestros usuarios finales por medio de los periféricos que nosotros vendemos. Entonces realmente es eso. Sí vamos a tener una parte del producto, pero realmente es por el tema de protección a la información. Empezamos. Realmente no sé si ustedes estén familiarizados con la parte de trashing. ¿A qué se refiere el término trashing? Realmente el término trashing se refiere a cuando tenemos directamente nuestros estados de cuenta, alguna copia del INE que nos piden de repente para algún trámite, digamos, algún dato confidencial que puede ser sujeto de clonación, es decir, de duplicidad de identidad, a eso se refiere el trashing. Realmente no es grave tirar algo a la basura que tengan nuestros datos mientras nadie lo vea. Ese digamos que sería el mejor de los casos, ¿no? Sacar la copia de una INE por los dos lados con nuestra foto, o una copia de nuestra credencial, de pasaporte, un estado de cuenta. El tema es cuando alguien lo encuentra y el tema es cuando alguien hace mal uso de eso. Realmente ese es el nivel 3 de seguridad que nosotros debemos de cuidar. Entonces realmente pues no tenemos necesidad de llegar al nivel 3. Realmente lo eficaz sería tratar de eliminar esa información lo más pronto posible. Muchos bancos justamente por ese tema ya nos están ofreciendo los estados de cuenta, no impresos, digo, obviamente también porque es un costo en papel y en envío, pero realmente nos están ofreciendo mandarnos nuestro estado de cuenta vía electrónica y no nada más lo mandan, sino necesitamos nosotros un password para poder descargarlo. Ese es el nivel de seguridad justamente por el tema de los fraudes. Pero mucha gente no lo hace, digo, por medio de la tarjeta de crédito, puede ser por medio de una credencial de lector. Entonces aquí el tema es que las credenciales de lector se imprimen o cualquier gafete se imprime. Es decir que si nosotros, por ejemplo, les voy a poner un caso bien puntual que pasó el día de ayer. Ayer llego a dejar a mi hija, tengo una niña de 4 años en el kinder, y me piden 150 pesos para la credencia. Entonces la credencial pues trae los datos de la niña, ¿no? Su nombre, alergias, un teléfono en caso de comunicarse a, o sea en caso de emergencia comunicarse a, y foto y algunos datos sensibles. Entonces imagínense, esa credencial fue impresa en una impresora de credenciales, valga la redundancia. Aquí el tema es que la cinta, que es la que le da color a la credencial, ¿dónde está? Esa es mi pregunta y es algo que siempre le hago a la gente que se dedica al negocio de la credencialización. ¿Dónde quedan esos datos? Realmente no lo sabemos. Mucha gente los conserva, mucha gente los tira. Entonces realmente no es por pensar maliciosamente, pero si nosotros nos vamos ya a un punto muy sensible, no sé si los que me están escuchando todos tengan hijos, para mí digamos que el punto medular de lo que podría ser un colapso sería mi hija. Entonces imagínense jugar con la seguridad de mi hija, ¿no? Les estoy poniendo un ejemplo muy puntual y muy reciente que me pasó a mí. Nos podemos ir a estados de cuenta, hay gente que le duele más su dinero, su identidad. Al final del día es cómo ya hay una industria detrás de esa protección de datos. Entonces eso es justamente lo primero, el tema del trashing. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros con el consumible que está quedando? ¿O qué está haciendo la gente que se dedica a credencializar? ¿O ustedes si sacan una licencia de manejo? O sea, hay que preguntarnos dónde quedan esos consumibles. Segundo, pues aquí tenemos la ley de protección de datos personales. Nos protege la ley, nos ampara. Eso ya está, obviamente, reglamentado, ya tiene tiempo. Entonces cualquier persona que tenga nuestros datos, que nosotros se los vemos, está obligada a cuidar nuestros datos. No es una opción, es una obligación. El tema es, sí está muy bien la ley, sí está, digamos, un tema no reciente, digamos, ya es madura la ley, pero me pregunto qué es lo que está pasando con esos datos. Yo no sé al día de hoy si esas entidades las están protegiendo. Digamos, datos sensibles de las credenciales de elector del INE acabaron en Tepito a la venta. Estaban en Tepito, estaban en eBay, estaban en Amazon. La base de datos de no sé cuántos millones de personas que están en el Instituto Nacional Electoral. Eso es realmente sensible. Entonces, sí hay una protección de datos, es una ley, pero al día de hoy no hay un castigo, digamos, capital, o no hay una entidad. Por ejemplo, el INE, yo no tengo la noción de que ellos estén haciendo un trabajo, digamos, veraz a la protección de datos. Entonces, sí hay una ley, sí nos está cuidando, pero no se está ejecutando. Entonces, de lo que son peras o no son manzanas, nosotros tenemos que llegar a proteger a nuestros datos. Ese es como consejo la parte del trashing y vamos a retomar ese tema un poco más adelante. Y la segunda, ¿cómo nosotros vamos a proteger lo que estamos vendiendo a nuestros clientes? Nosotros como parte de HID somos una empresa que cuida obviamente la seguridad de las personas, de sus cosas y de su información. Y Syscom se adecua justamente a la filosofía de HID. Syscom vende seguridad. Realmente es una tranquilidad de que nuestra familia o nuestras cosas van a estar bien. Entonces, obviamente, nosotros tenemos la obligación de cuidar justamente esa filosofía. ¿Qué tan importante? Lo que les comentaba, es la seguridad en una credencial y sus consumibles. Nosotros tenemos en nuestras carteras, perdón, muchas credenciales. Tenemos alrededor de 8 o 10 credenciales. Digamos que las más seguras son las que tienen un laminado holográfico, son las que tienen un holograma personalizado. O sea, digamos que ese no lo puede hacer cualquiera y es difícil, muy difícil de duplicar. O seguridad en el panel UV, que eso también es difícil. Pero realmente aquí esos tres temas, tanto el laminado como el personalizado o el UV, ustedes se han preguntado realmente por qué no nos los ofrecen. Por ejemplo, en un kinder, en un gimnasio o en una credencial, por ejemplo, del SAMS. La primera pregunta es por qué no lo requiere, ¿no? O sea, no se va a dedicar la gente a duplicar un dato porque esos se, digamos, se casan con un software y no hay manera de duplicar una identidad si no está en la base de datos. Pero hay veces que nosotros utilizamos simplemente, por ejemplo, el INE o el pasaporte. Cuando nosotros vamos a abrir una cuenta, ellos no verifican directamente si la credencial del lector está. O sea, es legal o no, simplemente nos abren la cuenta. Pero ellos obviamente ven los grados de seguridad. O sea, tiene que ser una credencial muy bien hecha. El tema es que si la credencial está muy bien hecha, tiene grados de seguridad, digamos, como estos tres, que ya es un grado, digamos, un poco más de gobierno. No por hacer, por ser eso, no todos los van a tener. Sin embargo, es caro. Si nosotros tenemos la emisión de una credencial, si nosotros le ponemos cualquiera de estos tres, se puede llegar a duplicar o a triplicar el costo de una credencial. Entonces, ese es el segundo tema, que nosotros no podríamos sacrificar la seguridad de un cliente porque él no quiere pagar. Digo, obviamente, como dicen, el que quiera es un celeste que le cueste. Pero aquí el tema es que nosotros tenemos una solución que podemos emitir esas credenciales seguras, como les estaba comentando, por medio de un consumible que no va a necesitar, por ejemplo, un laminado extra, un holograma personalizado o una seguridad panel UV. Sin embargo, podemos tratar de emular justamente esos mismos por medio del consumible con el que ya cuenta la impresora. Eso es muy importante. Y aquí el tema es que nosotros no gastaremos más dinero justamente en ese tipo de soluciones. Presentamos la impresora, la DTC 1500, que era lo que nos llevaba directamente todo esto, que era lo que les comentaba. Número uno, tiene marca de agua. Es decir, que nosotros podemos simular, digamos, por ejemplo, no se trata tampoco de un panel UV o un holograma, sin embargo, lo podemos personalizar al momento de emitir cualquier credencial con cualquier imagen que nosotros tengamos disponible en nuestra computadora. O sea, no es necesario, digamos, mandar a hacer un ribo, no mandar a hacer un holograma, nada fuera de lo común. Yo puedo tomar una imagen de internet, puedo tomar una foto, puedo tomar un logo, y a ese darle un toque final de sello de agua, directamente la impresión que estoy haciendo sin gastar un solo centavo más. Segundo, y que fue lo que nos trajo a la presentación, es el borrado de información impresa en el panel negro. Esto es sumamente importante. Nosotros lo que estamos haciendo es dar la opción a que los clientes o los usuarios finales que impriman sus credenciales, al momento de que hagan la impresión directamente de la credencial, pueden hacer el borrado en ese mismo momento. Imprimen, borran, imprimen, borran. ¿A qué me refiero imprimir y borrar? Se quedan datos en el consumible. Si yo imprimo mi foto y mi nombre, y yo saco el consumible y lo voy a contraluz, se va a ver exactamente lo mismo que yo imprimí. Entonces, lo que hace directamente la impresora por medio del software, que ya trae directamente los paneles de configuración, no necesito nada más, es borrarlo en tiempo real. Hacer el borrado de eso y tener la seguridad de que si es que no tengo una custodia de esos consumibles o no tengo un desecho responsable, la impresora ya lo está haciendo desde un principio. Digamos que no está llegando a ese nivel 3 de inseguridad, lo está cortando desde el nivel 1. Certificación Green Cycle. Eso también es sumamente importante. Nosotros nos sumamos justamente al tema de las emisiones de carbono y la emisión de qué es lo que estamos dejando nosotros en el ambiente. Ustedes saben, nos dedicamos a comercializar equipo electrónico, a comercializar consumible y todo eso es plástico y todo eso daña, obviamente, el medio ambiente si no tiene un buen manejo. Lo que nosotros tenemos con la certificación Green Cycle y a lo que se refiere es que nuestras impresoras no están dejando huella de carbono en el ambiente. ¿A qué me refiero a huella de carbono? Por ejemplo, si yo tiro una bolsa de basura y tarda aproximadamente 500 años en degradarse, a eso se refiere es un nivel de huella de carbono que está dejando, que es bien difícil que la naturaleza como tal llegue a degradarlo en mucho tiempo. Aquí al tener nosotros esa certificación no significa que la impresora de credenciales la dejemos en la tierra y se vaya a deshacer en 10 años. No se trata de eso, sino simplemente que está afectando de manera mucho menos considerable a la naturaleza por medio de esta certificación Green Cycle. Cuarto, todas nuestras impresoras llevan volteador de tarjetas desde el modelo base. ¿A qué me refiero? Para los que estén familiarizados con el tema de la impresión y para los que no, es bien fácil. Si yo tomo una impresora y tomo una tarjeta y yo hago un diseño, imprime un solo lado a la vez. Si yo tengo la impresora que hace el volteo justamente de la tarjeta dentro de la impresora, la regresa e imprime el anverso que yo tenga disponible para imprimir. Esas se llaman impresoras dual-sided. Esta impresora como tal se vende en dos modelos, se vende en single-sided y dual-sided. Y ahí es cuando viene la pregunta, ¿no? Si tienen los dos modelos, ¿cuál es el tema de la actualización del modelo base al otro? El tema es que si yo tengo una impresora que me está imprimiendo una cara a la vez, sin necesidad de yo mandarla a un centro de servicio o de comprar una nueva impresora que sí me haga la impresión de la credencial en el mismo momento que la otra cara, o sea, que tenga el volteador, yo lo que puedo hacer es activarla por medio de un chip que pueden comprar directamente con Syscom, que es un chip de radiofrecuencia, y lo que hace es desbloquea la cama de volteo y puedo tener una impresora dual-sided en el momento. Que realmente no se trata del tema de que usted la vendo y estoy pidiendo que tú me pagues, ¿no? Para desbloquearla. No se trata de eso. Así funciona la industria. Hay clientes que únicamente imprimen por un lado o no tienen una emisión tan grande que les impida sacar esa misma tarjeta que está impresa por enfrente, voltearla y hacer la impresión del anverso. O sea, no hay ningún problema. Pero el tema es cuando ya la emisión es más constante y es más robusta, este tipo de movimientos o este tipo de procedimientos en la línea de ensamblaje tarda. Entonces, les puede causar mermas. Si la gente, de plano, le queda muy chica en cuestión de tiempo la impresora single-sided, ellos sin ningún problema la pueden actualizar a dual-sided. Y bueno, con respecto a eso, tengo también un video para que ustedes vean qué tan fácil es hacer la impresora dual-sided desde single-sided. También agregamos seguridad. Ustedes saben, y los que, bueno, no también, somos HID. Somos fabricantes de tarjetas de proximidad. Por eso nos conoce la gente. Por la tarjeta de proximidad. Por las lectoras. Y justamente estas mismas impresoras pueden también hacer la codificación de esas mismas credenciales de proximidad. Si nosotros contamos con ese código, tenemos una oficina, tenemos un facility, lo podemos hacer directamente por medio del impresor. Y finalmente, bueno, tenemos tres años de garantía en la impresora como tal, en defectos de fábrica. Y primer año, cambio de cabezal sin preguntar. ¿A qué nos referimos a esto? El cabezal es el alma de la impresora. Nosotros realmente tenemos el motherboard, tenemos el flipper, el alimentador, tenemos varios, el roller. Pero realmente lo que hace que la impresora transmite el color a la tarjeta es el cabezal. El cabezal es un componente que produce calor y por medio de la sublimación de tinta o la retransferencia imprime ese color en la credencial. Si se llega a dañar el cabezal, realmente la reparación está constando alrededor del 60 o 70% del costo total de un impresor. Es como el motor de un automóvil, más o menos, para hacer una comparación. Aquí el tema es que nosotros estamos tan seguros de la calidad que nosotros estamos ofreciendo justamente el cambio de cabezal justamente sobre esas impresoras sin ninguna pregunta. Es una política que tenemos en HID, que es no questions asked, que nosotros no hacemos ninguna pregunta sobre cambio de cabezal. Puede ser impericia, puede ser algún daño que no tenga absolutamente nada que ver. Obviamente que no sea adrede, pero puede ser porque la gente no sabe manejar la impresora y nosotros, bueno, damos esa seguridad. Realmente es lo que nosotros vendemos seguridad, que vamos a tener nuestra impresora trabajando si es que alguien llega a tener el tema de la impericia. Ribbon para la DTC. ¿Y por qué me estoy yendo al Ribbon? El Ribbon es el consumible. Si ustedes ven esto en pantalla, es el consumible que le está dando el color a la impresora. Ustedes ven secuencias que son realmente las mismas secuencias de impresión, que es el amarillo, es el magenta, es el cian y es el color negro, que de ahí parten todos los colores. Quería llegar a este punto porque al final hay un panel transparente. Ese panel transparente realmente no es un color, se llama overlay. Y el overlay funciona como un barniz protector justamente para ese color que se le acaba de dar a la credencial. Es decir, tenemos nuestra secuencia de colores y primimos una credencial. Primero te imprime el amarillo, luego el magenta, luego el cian, luego el negro y luego el overlay. ¿Por qué estoy llegando al tema del overlay o al barniz? Justamente el sello de agua que nosotros le estamos dando a la impresión final se está haciendo sobre el panel de overlay. Es decir, sobre ese barniz yo aplico menos o aplico más calor sobre la misma impresión y lo que está dando es justamente esa ilusión de sello de agua. Digamos que estamos teniendo densidades diferentes de color y nosotros podemos hacer directamente un sello de agua. Esta es la marca de agua que les comentaba. Si ustedes pueden ver la imagen de la persona que dice Fitness Factory, si pueden llegar a ver dice HID, HID, HID. Eso digamos funciona por medio de una imagen que el usuario dentro de su computadora no tiene que ser dentro del software de credencialización. Puede ser cualquier imagen. Toma justamente esa imagen por medio de las configuraciones, las preferencias de impresión y aquí me está diciendo justamente si quiero la tarjeta completa, si quiero nada más el overlay, y si quiero justamente... Aquí dice, miren, dice un watermark, dice filename, que es el archivo. ¿De dónde lo estoy sacando? Lo estoy sacando de imágenes, imágenes de overlay y logo de HID. Entonces lo que hace justamente con el overlay de print area justamente tiene este acabado. Yo tomo la imagen de HID, que es el logo de nuestra empresa y hace justamente esto. Como les comentaba, no tiene que ser el logo de HID, no tiene que ser el logo de la empresa. Puede ser cualquier imagen y en cualquier sitio que yo la quiera poner para darle ese grado de seguridad. Por eso tocar el tema de los hologramas, el tema del panel UV. Nosotros sí tenemos esas soluciones, sí las tenemos con este tipo de impresoras, pero aquí el tema es que nosotros estamos ofreciendo esa opción justamente extra de seguridad que se le dé al usuario final sin invertir más que lo que trae la impresora, que obviamente sería la cinta de impresión. Y eso, como pueden ver, es bastante fácil. No se debe de tener un conocimiento. Es como tomar una imagen y subirla a Facebook. Por ejemplo, cuando estamos nosotros trabajando desde la PC, que escogemos dentro de una carpeta de nuestra computadora una imagen y es la que aparece como perfil o es la que nosotros estamos subiendo directamente a nuestra timeline. Aquí funciona exactamente igual. Es tomar una imagen del file, obviamente del archivo, la subimos y lo que hace es aplicar más o menos calor sobre la cinta de overlay para darle este toque de marca de agua. ¿Qué es lo que estábamos buscando y por qué llegamos a esto? Por dos cuestiones. Número uno, no todas las marcas lo hacen. Hay algunas que sí. Les digo que no todas. Por lo menos HID sí lo hace. Y número dos, no todas nuestras impresoras lo hacen. La única que tiene la opción de marca de agua es la de TC1500. Es un diferenciador con respecto a la competencia y con respecto a nosotros mismos. Justamente por eso nos enfocamos en la seguridad al momento de darle un toque de impresión. Llegamos a lo que nos llevó es el tema de la seguridad y es el crumble de resina. Aquí podemos ver la foto. Así se ve la cinta cómo queda después de imprimir y de hacer el... de revolverla. Lo que hacemos... Me voy a regresar un poquito en la presentación. Aquí tenemos el panel K y todos los paneles de overlay. Realmente donde se ve más es en el panel K. Entonces lo que estamos haciendo en el panel K es protegiendo justamente esa información. ¿Por qué no estamos yendo al panel K? Y ustedes me dicen, oye, ¿por qué no estás protegiendo todos los paneles y nada más estás haciendo el barrido negro? Tomen una credencial de su cartera y hay un dato que se llama dato variable. El dato variable, digamos, es nuestro nombre, es un código de barras, es un... Puede ser una imagen, sí, bueno, eso sí es un dato variable, pero realmente los datos sensibles puede ser un nombre, un número de afiliado o un código de barras o un RFC o un número de I. Realmente esos son los datos variables. Y el 99.9% de las veces no me dejarán mentir, a menos que sea una tarjeta de otro color, es en negro. Generalmente estos datos son impresos en negro. Por eso, justamente el Scramble de resina lo hace sobre el panel de negro. Entonces lo que estamos haciendo es imprimiendo y el mismo cabezal empieza a revolver esos datos, empieza a volverlos borrosos, como en una secuencia, como si nosotros lo tuviéramos, no sé si están familiarizados con las impresoras de matriz de punto, es exactamente lo mismo. Justamente tenemos el borrado por medio del cabezal, y entonces lo que hace es imprimir y es borrar. Realmente, lo que les quería comentar también es es un poco más tardado porque estamos imprimiendo y estamos borrando. Tarda un poco más. Entonces aquí la cuestión es que la velocidad de impresión de la DTC 1500 son 16 segundos por cara. Es lo que está más o menos tardando en imprimir. Y eso, bueno, tarda un poquito más. Sí hace un poco más engorrosa. Si ustedes lo que están buscando es velocidad, no es una opción hacer el Scramble de resina. La verdad, porque va a tardar mucho, pero fijémonos en el punto. No es la velocidad, si es la seguridad y la certeza que le estamos dando directamente a nuestro cliente. Les voy a presentar ahora un video de la DTC 1500 para que ustedes vean justamente ahí está el Scramble de resina. Pueden ver ahí cómo está borrada la imagen. Ese es el primer diferenciador que nosotros tenemos. El segundo diferenciador sería la velocidad. Esta, como les comentaba, tiene 16 segundos. obviamente sin aplicar el Scramble de resina que es el, digamos, el borrado del pan en el negro. Aquí tenemos también los Ribbons. Tenemos de 500. Realmente, esas líneas tienen de 250 cintas. Las líneas, digamos, en Tri-Level, esta tiene 500 porque es, digamos, un híbrido entre Tri-Level y la línea Select. También tenemos justamente los alimentadores. Los alimentadores pueden tener hasta 100 tarjetas de alimentación en el Hopper, que es el alimentador de tarjeta, y 100 de salida. Que eso nos puede dar justamente, si estamos emitiendo muchas credenciales por un solo lado, lo podemos tener la capacidad sin estar metiendo de una en una credencial. Entonces, realmente, los diferenciadores que también tenemos, la conectividad. No todas las impresoras tienen la conexión de red, o es USB o red. Aquí nosotros tenemos las dos de fábrica, y, pues, justamente es lo que nosotros tenemos como parte de la presentación de la DTC 1500. Esta, digo, para los cánones de HID, es una impresora nueva. Digamos que tenemos más o menos 11 meses que la presentamos, y es nueva para HID, que tenemos productos maduros en el mercado desde los 10 años, los 6 años. Nosotros tomamos justamente recomendaciones del mercado en general para hacer estas modificaciones en nuestros modelos. Crecimiento en módulo de volteo. Como les comentaba, si la emisión de credenciales no me está dando con la impresora que tengo de un solo lado, lo que yo puedo hacer es adquirir justamente este chip, que lo único que se hace es un chip de contacto. Si ustedes pueden ver aquí en la imagen, tiene una antena. Ese chip lo que tiene es justamente una clave para hacer el desbloqueo. Lo que hago es quitarlo y automáticamente ya quedó mi impresora configurada para hacer DualSide. Entonces aquí lo que tenemos es un video de justamente cómo hacerlo. Si ustedes ven la duración, tengo aproximadamente dos minutos. Entonces lo único que tengo es irme en mi panel de configuración. Como pueden ver, funciona como cualquier otra impresora, no justamente de credenciales. Preferencias de impresión y aquí dice opciones del dispositivo. Aquí me dice, ok, vas a imprimir a dos veces, sí, pero no está activado. Como pueden ver, no tengo la opción. Entonces lo que tengo que ir es irme a Toolbox. Ahí lo que hace es ya darle DualSide. Lo que hago es activarla. Entonces yo ya tengo mi chip. El chip realmente es una tarjeta, se los venden en un sobre. O sea, realmente es algo muy delgado. Es de papel. Entonces lo que hago yo es desprender justamente este chip. y eso que ven es ergonómico. Justamente se dobla y se pone directamente en el módulo de volteo. Lo que voy a hacer posteriormente es abrir justamente mi impresora. Voy a quitar ahí obviamente el consumible. Esa es la cinta, el ribo, el limpiador. Y lo que voy a hacer es colocar ese chip en donde iba el consumible. Y lo que hago es cerrar. Si se dan cuenta en esta parte de acá viene pegado entonces al momento que yo meto la charola ya queda pegado y ya se está hablando con la impresora y prende a morado y luego prende rojo y lo que se hace es reseteándose la impresora porque ya reconoció el chip y dijo ok, es un chip de HID me están pidiendo que active la cama de volteo entonces aquí ya me aparece la opción de imprimir a dos lados. Entonces yo lo que hago es en cart también acá aquí está la herramienta de toolbox también la tengo que dar ahí y ahí está la dual side ya activada. Como pueden ver es realmente fácil no lleva mucho tiempo porque a veces dicen es bien fácil explicar y es difícil hacerlo la verdad es que no yo ya lo he hecho y por eso quería que vieran el video que tan fácil era hacerlo en tiempos pasados teníamos dos opciones bueno la primera quedarnos como estamos imprimiendo un solo lado la segunda era comprar una impresora nueva que imprimiera los dos lados o un modelo mejor y la tercera era mandarlas a otro servicio para que le cambiaran una cama de volteo que se le incluyera si es que el modelo lo podía hacer si no se podía hacer pues tenemos que quedarnos con las otras dos opciones anteriores la cinta y que era lo que les explicaba si ustedes ven modelos similares que nosotros tenemos en el mercado como puede ser la DTC 1250 o la C50 que son modelos digamos de baja demanda de impresión que nosotros tenemos son de 250 cintas es lo único que tienen sacaban las 250 impresiones sacamos y metemos otro consumible nosotros si se dan cuenta aquí ya tenemos justamente las cintas de a partir de 500 ¿por qué estamos haciendo eso? justamente lo que les comentaba hay veces que la gente necesita tener dos cosas obviamente el tiempo para poder imprimir todas las credenciales que puedan sin hacer algún cambio y la segunda es el tema del precio si nosotros tenemos una cinta de 500 y tenemos el espacio para ponerla dentro de nuestra impresora de credenciales obviamente el costo va a bajar entonces con respecto a otras líneas o con respecto a la competencia nuestra cinta es más barata por impresión digamos que más o menos de una impresora entry level de la DTC 1250 si no mal recuerdo el precio de lista son 160 dólares 168 dólares aquí estamos hablando que son 145 dólares entonces aquí estamos hablando que la cinta es pues muchísimo más barata por impresión y aparte que nosotros podemos hacer el sello de agua sin necesidad de comprar algún aditamento extra realmente ahí está el tema de la seguridad está el tema del negocio porque estamos gastando menos consumible estamos imprimiendo más el costo por impresión es mucho menor entonces realmente eso es pues un tema también para poder empezar a credencializar ustedes mismos justamente para el usuario final que baje el costo de la emisión de credenciales yo hago siempre una pregunta que voy a mis presentaciones generalmente las respuestas son dos mi pregunta es ¿cuánto creen que cuesta hacer una credencial? y realmente el 80% de las personas me contestan 100 pesos y el 20% de las otras personas me contesta 150 pesos y les comentaba que me pidieron dinero para la credencial de mi hija y justamente ellos cayeron en el otro 20% me pidieron 150 pesos realmente no cuesta eso hacer una credencial si yo le bajo el costo de emisión de fabricación perdón a alguien que se dedica a la credencialización pues obviamente la diferencia es dinero para ellos entonces es una ganancia extra sin hacer algún esfuerzo extra más que comprar otro consumible de 500 y pues realmente ahí está el negocio para ellos para finalizar y como parte de HID nosotros no nada más tenemos las impresoras como les comentaba la serie profesional la serie básica tenemos series de valor series industriales como un ejemplo nosotros podemos imprimir desde la credencial del kinder a un solo lado con un solo color que es lo que seguramente me van a dar el día de mañana o podemos imprimir ya un documento por ejemplo con seguridad visual o seguridad electrónica ¿a qué me refiero? Green Card de Estados Unidos es nuestro ejemplo más común que nosotros damos está impreso con la serie industrial HDP 8500 serie financiera nosotros también imprimimos las tarjetas de crédito para bancos dentro de Estados Unidos de sede financiera estamos avalados por Visa y Mastercard con la serie financiera ya nos vamos hacia la serie profesional tenemos la HDP 5000 que esa impresora es la más madura que nosotros tenemos por medio de HID imprimimos credenciales de escuelas públicas con emisiones de más de 100 mil credenciales en un solo ciclo escolar o podemos hablar de licencias en diferentes estados entonces esas están siendo impresas con la HDP 5000 que digamos que en esas tres series de arriba la emisión de credencial se vuelve más segura pero es más costosa y es cuando nos bajamos aquí a serie básica que tenemos la DTC 1250 y la DTC 1500 la 1500 no me gustaría que la consideraran un modelo básico pero digamos que podría estar en un nuevo nicho que nosotros no teníamos que es un nicho entre profesional y básica que nosotros le llamamos Professional Select y tenemos la valor que es la C50 que esa es una impresora que solo imprime por un solo lado que es para emisiones realmente muy muy de modelo de entrada muy para clientes que no escatiman mucho en el costo también tenemos el modelo C50 pero realmente lo que nosotros tenemos en cuestión de volumen para ese tipo de clientes es la DTC 1250 ya que nuestros amigos de Syscom la tienen en Bondool que es decir que viene en paquete de dos cintas de doscientos cincuenta y con el software de credencialización y bueno aquí está nuestro catálogo de impresoras directamente a tarjeta como les decía la DTC 1500 está en medio es una que nosotros conseguimos Professional Select realmente el diferenciador con la de arriba que es la DTC 4250 que digamos que es la como la modelo inspiradora o sobre la base que nosotros utilizamos para crear esa impresora realmente no tiene pantalla por eso baja el costo la segunda es que esta puede emitir el sello de agua y puede hacer el scramble de resina que tampoco lo tiene la DTC 4250 entonces realmente el sello de agua es el diferenciador entre toda la gama de impresoras de credenciales que nosotros tenemos y finalmente como parte de la compañía HID nuestros productos están basados en los mercados a nosotros no se nos ocurre vamos a hacer una impresora roja vamos a hacer una impresora que voltee por los lados que haga no realmente lo que nosotros vemos es que tanto grado de seguridad o que tanta rapidez requiere las identificaciones de gobierno como pueden ser un pasaporte una licencia las de los aeropuertos también nosotros las hacemos con HDP 5000 los de finanzas que tanto tardan en emitir una tarjeta sin embosar que es decir que no tenga el relieve con los numeritos eso lo podemos hacer tarjetas sin relieve monederos electrónicos compañías como tal identificación de empleados lo que digamos es la mediana y pequeña empresa y finalmente educación eso también es un mercado muy atractivo justamente para la DTC 1500 porque muchas veces las escuelas no tienen dinero tanto públicas como privadas o no quieren imprimir justamente en una tarjeta tan insegura pero quieren tenerlo mejor quieren tenerlo mejor pagar el menos precio y cargar lo más que se pueda al alumno yo creo que aquí la DTC 1500 es muy buena opción para ofrecer una credencial personalizada ya personalizada me refiero con un nivel de seguridad extra y por un costo no tan alto como puede ser una serie profesional a lo que llamamos una HDP 5000 pues por mi parte es todo en pantalla están mis datos de todos modos si ustedes requieren alguna pregunta vamos a tener ahorita una pequeña sesión de preguntas y respuestas y si es que bueno por ejemplo alguien tiene alguna pregunta que se le haya pasado dentro de esta sesión aquí están mis datos en caso que no los tengan nuestro amigo Heriberto Terrazas el ingeniero de producto de HID dentro de Cisco nos puede ayudar justamente con cualquier duda la canal sea directamente a HID y créanme estamos muy muy ansiosos de ver ustedes y pues nada muchas gracias vamos a ver si hay alguna pregunta Eri no sé si me podrías ayudar a ver si hay alguna pregunta yo no puedo aquí en questions ok no veo muchas gracias Armando por la presentación bueno como ya ya nos comenta Armando la serie de TC 1500 bueno es una máquina que tiene cualidades muy interesantes bastante y creo que bastante económica para todas las bondades que tiene y sobre todo la cuestión de la protección de datos una de las preguntas que nos hacen por acá Armando es respecto al tema del precisamente del borrador de la información de si es que se hace sobre el panel de color negro un tema interesante aquí sería validar esta función es opcional o este o requieres activarla de alguna manera o siempre se realiza no es opcional ese es opcional realmente no es obligatoria justamente como les comentaba si hay gente que no lo requiere y tiene un buen manejo de sus ribbons lo puede omitir eso realmente no es este obligatorio no viene de default hay que activarlo por medio de las preferencias de impresión pero ese digamos se puede prender o se puede apagar otra pregunta que tenemos es que sale más económico que sale más práctico comprar la impresora ya dual side o activarla con el con el chip esa es muy buena pregunta y realmente lo que yo puedo ver por ejemplo el precio de lista de una dual side contra una single side de hecho si nos vamos aquí a la presentación no sé si puedan ver todavía mi pantalla si aquí tenemos los dos precios de lista que son single side 2299 y dual side 2899 son 600 dólares de diferencia si yo veo en lista de precios el chip cuesta esos 600 dólares o sea realmente la diferencia es como si yo le escalara la impresora dual side o sea el chip me cuesta 600 dólares en precio de de lista entonces realmente lo que yo recomendaría es comprar la impresora dual side siempre si se dieron cuenta en el video tutorial cuando nos da la opción de activar el chip ahí nos da la opción de activar dual side o single side es decir que si yo desde un principio compro la impresora dual side y nada más voy a imprimir por un solo lado o quiero que nada más impriman por un solo lado por si se me pasa que meto dos imágenes de dos personas diferentes y si se me pasa va a imprimir la misma en una sola credencial o sea los dos lados las dos fotos aquí el tema es mi recomendación es empezar con la impresora dual side realmente es hay el que lleva la la pauta de esto de comprarlo o no es a qué tipo de cliente vamos a llegar realmente las impresiones si se dan cuenta generalmente vienen con una foto y atrás no trae nada la impresión como tal o sea es color y blanco atrás no trae absolutamente nada y generalmente la parte de atrás es dato variable en negro que puede ser un dato de la empresa pero eso es sobre un nicho de mercado ya muy bajo o sea por ejemplo no sé 50 empleados en una en una oficina que no quiere invertirle mucho si me explico entonces aquí depende mucho del cliente yo lo personal lo que haría será comprar una dual side desde un principio y ya si de plano me arrepiento no hay ningún problema o sea cuesta exactamente lo mismo pero aquí por el tema de que lo que me llegue el chip realmente activarlo como ven toma un par de minutos pero yo lo que haría en lo personal o sea mi opción es comprar la dual side si es por opción de precio pues cuestan exactamente lo mismo gracias Armando fíjate una pregunta que también hacen aquí bastante interesante es respecto a la imagen que se utiliza para el que se hace a través del overlay si debe tener alguna característica en particular algún fondo en particular png debe ser un imagen png eso es súper importante el tema con esa imagen png es que la hace como un negativo esa es la primera y la segunda yo voy a escoger si esa imagen va a ocupar toda la tarjeta o si va a ocupar nada más una sola parte de la tarjeta como para darle un sellito si me explico pero tiene que ser una imagen digamos y un poco tosca es lo que yo me recomendaría si voy a hacer un sello de agua la otra vez lo intenté con una imagen digamos si yo tomo una impresora una DTC 1500 y la pongo como como fondo de agua no se va a ver porque es una imagen muy chica digamos que tienes una imagen nítida o sea por ejemplo letras logos muy simples este o de plano poner un logo gigante en la impresión también lo puedo hacer aquí la cuestión es que deben de cumplir que sean png y que pueden y ustedes la pueden voltear pero el tema es que tienen que ser una imagen png ok gracias Armando bueno agradecemos Armando su participación en esta en este curso y sobre todo ustedes algunos comentarios finales Armando no pues nada realmente muchísimas gracias por su asistencia agradezco mucho su puntualidad agradezco mucho su atención y les corroboro obviamente mis datos de la presentación por si alguien no los tenía y los invito a ser parte de de CISCOM por medio de HID no únicamente manejamos las impresoras de credenciales manejamos tarjetas de proximidad manejamos control de acceso somos una empresa madura en el mercado somos una empresa reconocida a nivel mundial por la seguridad y queremos hacer negocio con todos ustedes muchísimas gracias gracias Armando bueno nos quedamos aquí unos minutos contestando algunas preguntas les agradecemos como siempre su tiempo que nos compartan por los temas que les gustaría escuchar que les gustaría ver y por recordarles que la presentación toda la la grabación la podrán consultar en el centro de webinars para mí ha sido un gusto que nos acompañaran esta semana en los diferentes webinars nos vemos la próxima semana tenemos precisamente un webinar de HID sobre los controladores el próximo miércoles para que también estén al pendiente muchas gracias a todos que tengan un excelente día hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.